En el capítulo anterior vimos que la presencia o ausencia de Imen no significa que una mujer sea o no virgen. Hoy vamos a ver los tipos de Imen a través de unos macromodelos. A continuación en nuestro macromodelo vamos a hacer un repaso de los genitales externos de la mujer. Entonces aquí podemos observar la vulva, los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Al abrir los labios menores en la entrada de la vagina podemos observar el Imen. El Imen es esa piel que recubre la entrada de la vagina. La vagina es un tubo muscular. Para efectos prácticos vamos a usar este tubo simulando la vagina. Aquí vamos a ver cuáles son los tipos de Imen que puede tener una mujer. El primer tipo de Imen que vamos a observar se llama Imen imperforado. Es una membrana, es una piel que cubre toda la entrada de la vagina como en este caso. El riesgo de que una mujer nazca con Imen imperforado es que va a tardar en que su sangrado menstrual llegue porque la sangre no va a poder salir de la vagina y se va a ir acumulando. Esto puede generar algunos síntomas en la mujer. La solución para poder liberar esa sangre que se ha acumulado es con un procedimiento quirúrgico. Existe otro tipo de Imen donde estos puntos simulan los agujeros que tiene el Imen y ese Imen se llama Imen cribiforme. Otro tipo de Imen es el Imen septado donde tiene dos agujeros a los lados y por el centro tiene piel. Y finalmente el Imen más común es el Imen anular donde tiene un agujero y la piel del Imen está alrededor de la entrada de la vagina. ¡Gracias!